Soy Benjamín Gutiérrez, hijo distinguido del Cantón de Montes de Oca, donde he vivido por más de 30 años. Fernando Trejos es mi amigo, es el alcalde de Montes de Oca, por eso con toda confianza le doy mi voto. El Cantón merece seguir en buenas manos, se los digo yo, que soy pianista. Vecinos de Montes de Oca, sigamos trabajando. Vecinos de Oca